Un paz tradicional, con un toque diferente Replicando los partiles, hasta que el cuero reviente Que vengan de todos lados, para que nadie les cuente Que aquí queda demostrado Somos tambores calientes, te lo hice para el mundo Somos tambores calientes, lo mejor para mi gente Somos tambores calientes, te damos por garantizado Somos tambores calientes, alegrado al que el ambiente Somos tambores calientes, cultura esta vicio Cultura esta vicio, como tambores calientes Con un toque diferente, nujo Ven picando los barriles, ven picando los barriles, que yo les traigo, la bomba, los negros, con sus ojos, bien aliente, valiente, su guisa, tan pure, caliente, caliente. Caliente, océrate. Áureligio, caliente, 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 salmade, caliente, 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 como es, caliente, otra vez. ¡Suscríbete al canal!